Muy buenos días compañeros, bienvenidos a esta sesión número 28 de la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Siendo las 11 con 19 minutos del día 14 de abril de 2023, damos por inicio los trabajos de esta comisión. Solicito al secretario a la regidora Rosa Adriana que me hace favor de ser el secretario y nos haga favor de pasar lista de asistencia. Claro que sí, buenos días, con mucho gusto Presidenta de la Comisión. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Karina González Pérez. Justificó. Ciudadano Oscar Ornelas Martín. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Ramón González González. Presente. Ciudadana Julián Marieta Alvarado. Alvarado justificó. Le comunico que hay cinco de ocho participantes de esta comisión, por lo tanto tiene quórum. Muy bien, muchísimas gracias. Existiendo cloron, se declara abierta la sesión y vale de los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir la siguiente orden del día, por lo cual le solicito al secretario de lectura los asuntos agendados, por favor. Con gusto. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante el acuerdo de ayuntamiento número 562-2021-2024, se turna a la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, una copia del oficio número OF-CPL-S-N-LX3-23, suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite el acuerdo legislativo número 1209-LX3-23, a través del cual formula un respetuoso exhorto para que se dé publicidad a la consulta estrecha y de participación activa de personas con discapacidad organizada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para el Proceso Electoral 2023-2024. Punto número cuatro, mediante el acuerdo de ayuntamiento número 602-2021-2024, se turna a la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, una copia del oficio número OF-CPL-S-N-LX-III-23, suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite el acuerdo legislativo número 3.321-LX-I-23, a través del cual formula un respetuoso exhorto para que se lleven a cabo proyectos, programas y campañas de concientización para apoyar a las personas con discapacidad. Punto número cinco, mediante escrito realizado por el ciudadano Yosio Isaac Legaspi Franco, enfermero de la Unidad Móvil de Tepatitlán de Morelos, Región Sanitaria 3 Alto Sur, solicita ese apoyo con el pago mensual a las 15 auxiliares de salud que prestan sus servicios en las ocho casas de salud activas que actualmente se encuentran funcionando en las diferentes comunidades que pertenecen al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, las cuales se describen a continuación. Gracias. Rancho La Cebadilla, la auxiliar de salud es Edida Alejandra Ramírez y Cecilia Guzmán Alcalá. Rancho Ojo de Agua de Latillas, Marlene Martín del Campo Sánchez y María del Refugio Fernández Fuentes. Rancho Santa Cruz, Berta Marcela Zúñiga Castellanos y Adela Baraja Ruiz. Rancho Ramblás Grande, Rosaura Plasencia Velázquez. Mesa del Guitarrero, Laura Susana Velázquez Martínez y Evangelina Martínez Zíñiguez. Rancho Lagunillas, Edmene Gilda González Ramírez, Eneed Dilia Mendoza Orozco. Rancho Los Cerritos, Evelia Huerta López y Alma Karina Coronado González. Rancho Mazatitlán, Ofelia Delgado Gómez y Julisa Ramírez González. Punto número 6, puntos varios. Punto número 7, clausura. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, Regidora. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Claro que sí. Punto número 3. Mediante el Acuerdo de Ayuntamiento número 562-2021-2024, se torna a la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, una copia del oficio OF-CPL-SN-53-23, suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite el Acuerdo Legislativo número 1209-53-23, a través del cual formula un respetuoso exhorto para que se dé publicidad a la consulta estrecha y de participación activa de personas con discapacidad organizada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para el Proceso Electoral 2023-2024. Muchas gracias. Muchas gracias. Miren, les comento de este exhorto, aquí a Presidencia llegó el día 13 de… el 14 de marzo, perdón, y la consulta fue el 3 de febrero, y que tuvo… sí hubo mucha gente, la mera verdad yo ni cuenta me di, pero ya se hizo, ya este… ya se hizo la consulta, ya platiqué con este Cristian, el de gestión incluyente, y este… Entonces, este ya se cumplió. Nada más para que ustedes estén enterados y para que vean que sí hacemos caso a los exhortos, ¿verdad? Entonces, de todas maneras va a quedar como acuerdo de comisión y se… y se manda gestión incluyente para que ellos tengan el dato de que se llegó el exhorto y de que ya se les dio trabajo, ¿sí? Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano. Se apruebe por unanimidad. Muchas gracias. Seguimos con el siguiente punto. Punto número 4, mediante el Acuerdo de Ayuntamiento número 602-2021-2024, se turna a la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, una copia del oficio número OF-CPL-S-N, número 53-23, suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite el Acuerdo Legislativo número 1321-53-23, a través del cual formula un respetuoso exhorto para que se lleven a cabo proyectos, programas y campañas de concientización para apoyar a las personas con discapacidades. Muchas gracias. Este exhorto es también para las personas con discapacidad y, pues, aquí ustedes, como Comisión de Desarrollo Humano, creo que sí hemos estado trabajando sobre estos trabajos que nos mandan del Congreso para las personas con discapacidad. Este exhorto quiere que en los edificios, en las tiendas y todo, haya herramientas para las personas con discapacidad que tengan aparatos ortopédicos, sillas de ruedas, equipos y, en especial, acceso con perros de guía, que puedan las personas con discapacidad tener esa facilidad. Entonces, este exhorto también se va a gestión incluyente para que ellos tomen en cuenta esto. También viene que en caso de que las tiendas, edificios y eso, no tengan, no entren personas con discapacidad, haya una multa. Entonces, esto yo creo que le pertenece a gestión incluyente. No sé si están de acuerdo, por favor, de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Punto número 5, mediante escrito realizado por el ciudadano Yoshio Isaac Legazpi Franco, enfermero de la Unidad Móvil de Tepatitlán de Morelos, Región Sanitaria 3 Alto Sur, solicita se apoye con el pago mensual a las 15 auxiliares de salud que prestan sus servicios en las ocho casas de salud activas que actualmente se encuentran funcionando en las diferentes comunidades que pertenecen al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, las cuales escribimos a la hora de dar lectura a esta orden del día. Claro que sí. Muchas gracias. Pues miren, como les comento, este Yoshio es el enfermero que viene por medio de la Secretaría de la Sanidad Tercera. Él es el encargado de llevarles todo el material a estas ocho casas de salud a diferentes comunidades. El día de ayer tuve la visita de 12 de las señoras que trabajan de las 12 auxiliares y me estuvieron platicando sobre su trabajo. Dicen que económicamente este es el único apoyo que reciben de la Secretaría de Salud, nada más reciben los insumos de enfermería y las capacitaciones. Entonces, ayer platicando con ellas también nos decían que ocupaban también un mantenimiento para sus casas de salud. Entonces, ya platicando con el presidente, el presidente me dijo que sí, que se les va a dar un mantenimiento, un mantenimiento para las casas de salud y vamos a estar cada mes o cada dos meses, como ustedes lo decidan, Contraloría va a estar checando que sí se esté trabajando. y lo importante aquí que la comisión esté de acuerdo para darles el apoyo, el apoyo económico se les da 15 mil 800 al mes, a todas esas auxiliares son como 850 cada mes, son 15 trabajadores. por lunes, por lunes, por lunes, 850, 53.30. Andame, 853.30. ¿Y eso es un poquito? Sí, entonces, ellas me decían que son voluntarias las 24 horas, porque dicen que a veces a las 3, 4 de la mañana les hablan, porque ya les pica una lacra, que como a veces son comunidades muy lejanas, les ponen el suelo ese para trasladarlos a los hospitales. Entonces, sí es trabajo, ya tienen mucho tiempo con ese trabajo, y la mera verdad, sí es poquito dinero. Pero yo les dije que primero íbamos a seguir con esa cantidad, y que si ustedes veían a bien, para el siguiente presupuesto, aumentarlos un poquito. Va a ser retroactivo de enero a diciembre, bueno, ahorita es retroactivo de enero a la fecha de ahorita, pero va a ser... Sí, siguen, nomás que están preocupadas, porque no les ha llegado el apoyo, y que pensaron que se nos íbamos a quitar. Yo les dije que no, que primero se tenía que ser, se iba a investigar por las reglas de operación que tenemos en esta comisión, para verlo del presupuesto, ¿verdad? Para justificar el presupuesto. Adelante, licenciado. Gracias. Bueno, yo creo que, como tú señalas, son voluntarias, el apoyo este que se les da es solamente para sus gastos, básicamente, sus gastos de traslados, cuando tengan que venir a Tepatitlán, o ahí, pues, cuando se les ofrezca algo. Sé que es importante el servicio que prestan, pero me preocupa, sobre todo, ver el deterioro en el que se encuentran estas casas de salud. O sea, se ve que, si bien es cierto que estas personas, este, que prestan el servicio, sí atienden a la gente de la comunidad, pero seguramente la atienden desde su casa, la mayor parte, porque... Está deteriorado señal que no van. Así es, se ve que está muy deteriorado, se ve sucia. Yo he visto por lo menos tres de estas casas y se ven abandonadas totalmente. Sí, entonces, sí pedir, pues, si se les va a dar mantenimiento a estas casas, pues, que sí se utilicen, que sí se utilicen por la comunidad. Muchas de las veces hay la mentalidad de que es de la Secretaría de Salud o es del ayuntamiento. La verdad es que esas casas son de la comunidad. Es para ellos mismos. Ellos deben preocuparse por tenerlas en buenas condiciones, ¿verdad? Por vigilar que no haya vandalismo, porque es para su servicio, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo en que se les dé este apoyo y que se apoye también para darle una manita de gato, como decimos, buscar vulgarmente a estas casas, pero sí que sean utilizadas, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pues, yo también reiterar, siento que sí es de vital importancia el que las comunidades cuenten con alguien que pueda darles primeros auxilios en caso de alguna necesidad. Sabemos, pues, por estar en zonas rurales que tienen riesgos a piquetes de alacranes, de abejas, de muchas cosas. Entonces, sí considero que es importante el que se les siga brindando este apoyo a las comunidades y estoy de acuerdo en aprobar este pago. Muchas gracias. Adelante. Yo creo que también, ya tocando este tema, me parece importante considerar, ya que el ayuntamiento presta el servicio de unidades móviles de salud, que aproveche que ya existen estas casas y que haga una especie de recorrido, no sé si cada mes, cada dos meses, que se vea vida en esas casas de salud, que vaya y ofrezca servicios en coordinación con las personas que atienden esas casas de salud. Y, por otro lado, si nosotros autorizamos darles ese apoyo para lo que sea, pues, yo creo que al menos estén desempolvadas. Ok, ¿verdad? Sí. Gracias. Muchas gracias. De hecho, yo ayer les platiqué que se les había detenido por la investigación, que se tenían que ver, que sí se estaban trabajando y que sí existían esas casas de salud. Ya que ahorita, ya que se autorice ya por medio de la sesión de ayuntamiento, porque esto pasa, o sea, sin el ayuntamiento, sirve y decirles que por favor cuiden las casas y que las tengan en muy buenas condiciones. ¿Verdad? Y si parece necesario aumentarles un poquito más, no importa, pero sí que tengan un vida. Ok, me parece muy bien. Por lo pronto, seguimos con el mismo presupuesto. Y ya para el siguiente año, porque ahora sí que tenemos que... Se analiza. Se analiza. Y vemos cómo están funcionando de aquí a conocer personas. Bueno, muchísimas gracias. Si están a favor de... con todas las modificaciones y todo eso, ponerle el mantenimiento y todo eso, a favor de levantar sus manos. Que se les dé el apoyo. Que se les dé el apoyo y el mantenimiento a las casas. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Seguimos con el... Sexto punto, puntos varios. No te damos ningún punto varios. Muchas gracias. Séptimo punto, clausura. Siendo las once treinta y cinco de la mañana del día catorce de abril del dos mil veintitrés, damos por terminado los trabajos de esta comisión y delicia de desarrollo humano, asistencia social de la juventud y participación ciudadana. Muchas gracias y que tengan bonito día. Gracias. Muy amable.